de la casa de los hoy buscan revertir esa situación y poder acercarse a ese tanciado pase a las semifinales una de las piezas claves para buscar ese boleto a las semifinales es precisamente el abridor Rolando Valdés que será el encargado de abrir el cuarto partido de la serie, pero el día de hoy enfrentamiento, vaya la batalla entre los pitchers será Marco Antonio Carrillo por los yaquis y del lado de Guasave Francisco Córdoba, pero si le parece platicamos con Rolando Valdés que nos habla precisamente de su apertura para este playoff bien, estamos con Rolando Valdés el abridor del cuarto partido de la serie entre yaquis de Obregón y Ergonos de Guasave, Rolando pues un compromiso bastante duro fue la final del año pasado, obviamente un equipo de Guasave que se conoce bastante bien de hecho, pues algunas batallas muy buenas con la que se vio en el segundo de la serie, es un juego importante para ti. Sí, no, muy importante como todos, no nomás a esta serie todos los juegos son importantes para nosotros y bueno va a ser una serie muy buena estamos con la ventaja de 2 a 0 pero no hay que descuidarnos, hay que salir a dar el todo por todo adentro del terreno y esperemos que esta noche y mañana vengamos motivados para sacar la serie y dar el paso a la siguiente ronda y es un equipo que está muy motivado nosotros, tú lo has visto, es una armonía muy muy bonita desde el año pasado y es lo que han mantuvido los yaquis siempre peleando ahorita los últimos años en playoff y pues esperemos salir adelante Obviamente pues preguntarte cómo te sientes después de que estuviste pues prácticamente un mes fuera de actividad regresaste con con muy buenos números por ahí en Mazatrán cuando fue tu apertura de regreso lo hiciste bastante bien posteriormente tuviste otra salida, es decir me imagino ya con con este ritmo de trabajo nuevamente pues con toda la confianza de hacer una buena labor Sí, no, me siento muy bien como dices tú esa es lo que me dio la enfermedad esa que me dio fue muy fuerte me atacó muy duro pero gracias yo ya quedo atrás y he estado trabajando día tras día ya más o menos me enfocaba para los playoff no tanto para las aperturas que me quedaban en la temporada yo sabía que no iba a regresar al 100% como me estaba sintiendo en los juegos atrás el último juego no lucí tan bien pero estuve tirando atacando más las zonas atrás y los playoff es donde se ven los hombres y espero no defraudar a la afición ya aquí y al equipo y voy a estar bajado arriba en la loma por mi equipo y mis compañeros y tratar de dar una buena salida y sobre todo Rolando que con ese par de victorias conseguidas en Ciudad Abregón llega un equipo con mayor confianza más no confiados es una palabra muy diferente con la confianza de que saben de que se le puede mantener la raya a la ofensiva de Guasave y con la confianza de que es un equipo que ya ha probado las mieles de la victoria las mieles del campeonato y conocen el camino para la victoria si no nos confianza no nos podemos confiar con un equipo como Guasave o como ni con Abujoa ni con Culiacán el que llega a playoff es por algo los equipos están completos y más ahora con los refuerzos que se obtuvieron todos los equipos nos podemos confiar nosotros venimos motivados es un colchón que nos dio haber ganado sus dos jueguitos en la casa y venimos a tratar de acabar rápido la serie ojalá se nos dé salir pronto esta serie y seguir adelante es un equipo como te voy a repetir está muy muy bonito la armonía y yo digo que vamos a avanzar a la siguiente ronda ¿Algo que quieras agregar Rolando? Nada no darles las gracias a ustedes a la afición que sin la afición no fuéramos lo que fuéramos que nos sigan apoyando que ellos vieron el último juego que el equipo se entregó después de ir perdiendo 6 a 0 que es un equipo muy bonito y este deporte muy bonito que lo apoyen y esperemos su apoyo en estos juegos de los playoff y agradecer a mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y malas y vamos a llegar lejos este año igual que el año pasado gracias Rolando muchísimas gracias gracias por tu tiempo y la mejor de las suertes para ese cuarto de la serie gracias a usted aquí estamos gracias esto ha sido todo por hoy en la previa en vivo desde el Francisco Carranza Limón donde estaremos por supuesto cubriendo la batalla el camino de los doblemente campeones yaquis en su búsqueda por defender la corona de la liga mexicana del pacífico pásenla bien mi nombre es Orlando Torres y siga toda la información de los yaquis a través del sitio oficial www.yaquis.com.mx de la liga mexicana